Desde el programa de Apicultura se promueven espacios de aprendizajes. Esta semana se desarrolla la Semana de la Miel, razón por la cual hemos convocado a las médicas veterinarias responsables de este programa que implementa la Universidad Nacional de Río Cuarto desde hace bastante tiempo. Están conmigo acompañándome aquí Paula Melegati, está también Natalia Pereira. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo se preparan para esta Semana de la Miel? Y venimos preparándonos hace un tiempito, este año mucho más organizadas y ampliando la convocatoria con otras instituciones y otras partes de la universidad. ¿Cuánto hace que funciona, que se pone en marcha esta propuesta? Este programa que es una promoción a nivel nacional del consumo interno de miel. Es una actividad que es el cuarto año, la cuarta edición que se lleva adelante en todo el país. Y nosotros hemos estado presentes desde la primera. Y cada año sumando un poquito más, convocando a instituciones, a organizaciones, para tratar de visibilizar lo que más se pueda, la actividad apícola, las bondades de la miel y bueno, todo lo que se hace acá en la universidad en torno a la apicultura. ¿Cuáles son las actividades previstas para esta semana? Bueno, como lo dijo un poco bien Paula, esta es una campaña que lo organiza el Ministerio, abarca el 14 al 20 de mayo, culmina con el 20 de mayo, que es el Día Internacional de la Abeja. Y se reproduce, como es una campaña del Ministerio, a nivel de todo el país. En todo el país, durante esta semana, en todos los municipios, escuelas, instituciones, ciudades, se están haciendo distintas actividades. Las actividades que nosotros hemos propuesto básicamente, y ya lo venimos haciendo otros años, visitamos escuelas, instituciones, jardines, escuelas primarias, también trabajamos con los centros comunitarios, donde se dan talleres de cocina, donde vamos a dar una charla a taller, hablamos de las propiedades, cocinamos con la gente de los talleres de cocina. ¿Cuál es la respuesta que obtienen ustedes a partir de esta instancia de llevar la miel y sus propiedades a los diferentes escenarios? Buenísima. La gente realmente se sorprende y también notamos que está muy ávida de conocer y a su vez que desconoce mucho. Y bueno, se reengancha, pregunta, generalmente después terminamos haciendo un contacto porque quieren que le vendamos y empezar a consumir. Y en cuanto a los niños, son los que tienen la mejor respuesta. Ellos, por ejemplo, en los jardines, les mostramos dibujitos y ellos se enganchan con todo esto de la vejita y después terminan merendando su pancito con miel en la hora de la merienda. Es muy bueno. Paula, ¿cómo es la tarea del apicultor? Porque, bueno, a nosotros nos llega el producto final para el consumo. Pero, ¿cómo es el trabajo que desarrollan ustedes? Mira, yo te podría decir, por mi experiencia propia, que es sumamente gratificante. Es una actividad, si bien que es pesada físicamente, es muy linda porque siempre estás en constante contacto con el medio ambiente. Y las abejas te dan una enseñanza muy importante en su forma de trabajar, en forma comunitaria, su organización. Cada una tiene su función dentro de la colmena. Y, bueno, para mí, ¿qué te puedo decir? Es muy gratificante. También es un desafío porque cada vez se está complicado, o sea, hace un tiempo a esta parte ya es complicado producir bajo ciertas condiciones ambientales, ¿no? Entonces, los apicultores nos hemos tenido que ir adaptando a estas nuevas condiciones y reinventándonos también. Esto ha marcado una merma, ¿no? En cuanto a la producción de miel a nivel mundial y esto ha repercutido también acá, obviamente. El modelo productivo se está reproduciendo en todos lados y eso afecta. No solamente a nivel de rendimiento de kilos de miel por colmena, sino en la cantidad de pérdidas de colmenas anuales que se tienen en los últimos años. Sí, hay una crisis de polinizadores que se denomina, que no solamente afecta a las abejas, afecta a muchos otros polinizadores. Recordemos que la principal función de las abejas es la de polinizar. Después viene la producción de miel. Pero el beneficio que nosotros obtenemos como especie humana de las abejas es la polinización, que nos va a estar asegurando la producción de alimento y de semillas. El fruto con sus semillas en su interior, que sea capaz de reproducirse. De eso depende de los polinizadores. Y la abeja, de la mano del hombre, del manejo del hombre, es la que mejor, la que más distribuida a nivel mundial está y la que mayor número. Pero por eso esta crisis de polinizadores que afecta a la apicultura también pone la alerta a nivel mundial sobre qué está pasando, cómo contrarrestarlo. Y bueno, en eso estamos de todos lados. Qué importante esto que decís, Paula, de volver a reeducar. Si bien esto nos lo han enseñado cuando éramos chicos, o en el primario o en el secundario lo hemos aprendido. Bueno, volver a plasmarlo, pero desde otro lugar, ¿no? Desde poder verlo en la experiencia cotidiana. Los que tenemos patio y tenemos flores y plantas vemos esta tarea de la abeja, ¿no? De la polinización y podemos comprender esto que estás planteando. Me parece valiosísimo retomarlo y resignificar lo que está ocurriendo, ¿no? A partir de todo este sistema productivo que se está instalando y está generando tanto daño a nivel ambiental. Y por eso, permíteme hacer una aclaración, insistimos mucho en la enseñanza a los más pequeños. Porque son los que más receptan esto y, bueno, también lo transmiten a la casa. Esto de decir, bueno, vemos una abejita, mamá, hay que cuidarla. Empezando a reeducar a la gente, en su mayoría, con el tema de que saben estar los enjambres. De que por ahí nos estamos difundiendo que nos puedan avisar y podamos ir a hacer como un rescate de eso. Y que no, ni las fumíen, ni las maten. Entonces, estamos también trabajando en eso y, bueno, con los adultos y con los niños también, que son los que llevan mucho a la casa y a veces son los que más forman a los padres, digamos. En la era de la información en la que accedemos a tanto material referido a esto, suele llegar la información de que estamos recibiendo una miel de escasa calidad, sumamente adulterada, que ya no cumple ni tiene los beneficios. ¿Qué pueden decir al respecto? Bueno, yo te puedo decir que la miel, como en Argentina, es un commodity. El 95% se exporta, muy poco, y queda en el mercado interno que se venda para el consumo. Que eso también, la campaña esta, es lo que tiende a revertir. Que los argentinos incorporemos la miel a la mesa y como un alimento más de calidad. Ahora, yo siempre, nosotros hacemos la diferencia entre los apicultores, la apicultura es el arte de criar abejas, y los mieleros. ¿Sí? Es otra cosa. ¿Están separados? Se los puede distinguir, podríamos decir, ¿no? Igual se pueden cumplir los dos roles, ambos roles, digamos. Te diría que no, porque esto de que vos decís de la miel adulterada viene, quizás no de la persona que maneja las colmenas y saca la miel, pero de un intermediario puede ser. La adulteración de la miel es algo que constantemente se está denunciando. Hay grupos de apicultores en la provincia de Córdoba, por ejemplo, la gente de la mesa apícola del noroeste, constantemente ellos recorren los negocios en búsqueda y denuncian cuando encuentran mieles adulteradas o que no cumplen con la normativa. Y esa es una forma de defender al sector, porque la miel es un producto que como sale de la colmena tiene que llegar a la mesa, sin ningún agregado ni alteración de nada, salvo la pasteurización, que puede ser una alternativa para poder fraccionarla en envases, digamos. ¿Por qué? Porque la miel normalmente cristaliza, se pone dura, y eso es lo que te asegura la calidad de la miel, en cuanto a que no está adulterada. Pero en la industria, para poder fraccionarla, necesitan pasteurizarla para volverla líquida. ¿Cómo logramos entonces que la miel llegue sin adulteración a la mesa? ¿El productor tendría que ser el comercializador? Sí, nosotros apostamos a eso. Eso por un lado, cabe aclarar, que esto lo aclaramos siempre, que el proceso de adulteración no es con algo malo, digamos, sino que son otros productos alimenticios, como el jarabe de maíz de alta fructosa, que es algo que el consumidor no lo va a afectar, digamos. Pero sí que deja de ser un producto que ya no es puro. Ya no es miel. Ya no es miel. Ya no estás comprando la miel pura. Es un alimento a base de miel con el agregado de otra cosa. Por eso nosotros insistimos mucho en enseñarle al consumidor, enseñarle que, digamos, que una miel es normal, que pase cuando empiece el frío cristalice, que eso le da, significa que la miel es pura, que aprenda a leer una etiqueta, que debería consumir un alimento o adquirir un alimento que esté etiquetado y que en la etiqueta diga que es miel o que sí ha sido pasteurizado, debe estar aclarado. Le enseñamos que hay mieles de distintos colores, que puede haber algunas que son las menos, que no cristalizan. Pero bueno, y que siempre le aconsejamos que lo ideal es que contacte al productor y que lo adquiera del productor, digamos. Bien, en el marco de esta semana, el jueves 16, va a haber una jornada de actualización apícola. ¿Cuál es el objetivo que se han propuesto? Bueno, esta jornada que organizamos junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia y el INTA, la idea de esta jornada es convocar a los productores y al público en general para hablar de las buenas prácticas agropecuarias, que es un programa de la provincia que abarca todo el sector agropecuario y que hace este el segundo año que incorpora a la parte apícola. Este año el sector apícola se ha visto muy afectado por las condiciones climáticas específicamente y se ha pedido en el seno del Consejo Apícola Provincial la declaración de emergencia apícola, a raíz de los bajos rendimientos. Bueno, lo que hace este programa de BPA, que se llama de buenas prácticas agropecuarias, es establecer ciertas prácticas de manejo que se consensuaron previamente con apicultores, de manera que aquel apicultor que implemente estas prácticas va a recibir un aporte no reembolsable por parte del programa de buenas prácticas agropecuarias. Entonces, la jornada está destinada a difundir estas buenas prácticas que tienen que ver con el manejo sanitario, con la nutrición, con un montón de factores propios de la apicultura y también tiene que ver con el asociativismo o cooperativismo. Estamos promoviendo a través de la visita que nos hace el presidente de la Federación de Cooperativas Apícolas que los productores se unan para gestionar sus producciones, para ayudarse, para la compra de insumos, para vender mejor. Y también hemos invitado a productores de la Asociación de Apicultores de Traslasierra que tienen experiencia asociativa y que el año pasado han recibido, a través de la aprobación de dos proyectos, el financiamiento para darle valor agregado a los productos de la colmena en el lugar. Estamos hablando de que a partir de la miel se va a elaborar hidromiel y a partir de propóleos, productos en base de propóleos. Para lo cual ellos con este financiamiento compran todo el equipamiento que van a instalar en una escuela rural, que ya no funciona como escuela rural, pero que han conseguido como asociación en como dato las instalaciones de esta escuela. Entonces allí van a instalar este equipamiento para poderle dar valor agregado a la miel producida en forma cooperativa, asociativa. Qué bueno que a partir de situaciones de crisis o de conflictos se generen estas instancias de agrupamiento, de trabajo compartido, cooperativo, como decían ustedes, y que sea la Universidad Nacional de Río Cuarto la intermediaria para que esto ocurra, ¿no? Sí, nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber sido convocados. por los técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar que están asesorando estos grupos y de poder, de alguna manera, brindar nuestras posibilidades para que esto prospere, ¿no? Así que, bueno, felices. También aclarar que desde el año pasado venimos trabajando con esta asociación de productores, tuvimos un proyecto de extensión que salió y trabajamos con toda la parte de sanidad a través del laboratorio de sanidad apícola, que depende del programa de apicultura, pudimos ofrecerles ese servicio y ellos tuvieron acceso a hacer monitores y controles que no lo habían podido hacer nunca. Entonces, bueno, ahí surge un buen vínculo y, bueno, y vamos para adelante. Ustedes decían de la importancia de una buena, una calidad de miel óptima, digamos. ¿Esto es lo que ocurre, Nati, con la miel de la universidad? ¿Tenemos una miel pura que sale desde la colmena y llega a la mesa del hogar? Sí, tal cual. Y existen muchas más en nuestro entorno. Muy bien. Y también cabe aclarar... En la ciudad de Río Cuarto, ¿no? Tenemos mieles puras. Sí, sí, sí. Hay muchos productores que están trabajando bien. Y, bueno, también aclarar que nuestra miel, nuestras colmenas, si bien no son... Si nuestra miel no es orgánica, nuestras colmenas reciben un tratamiento orgánico. Es decir, que los productos que nosotros usamos para tratar ciertas enfermedades, como son, por ejemplo, la barroa, que es un parásito que tiene la abeja y a la cual generalmente se la trata con productos sintéticos que dejan residuos en la miel, nosotros no usamos eso, usamos productos orgánicos a base de aceites esenciales que no dejan residuos. Entonces, si bien no podemos decir que nuestra miel es 100% orgánica, porque está en un medio que a lo mejor se aplica en otras cosas, su tratamiento es orgánico. Qué bueno aclararlo. Y su manejo es lo más orgánico posible. Y ser sinceros, ¿no? Para contar precisamente esto, porque a veces le pone un valor agregado que el producto sea orgánico. Está bueno que sepamos con qué nos encontramos. Claro, lo que pasa es que acá no se puede hacer miel orgánica porque el entorno tendríamos que tener un 3 kilómetros a la redonda del apiario, que no hubiera aplicaciones de plaguicidas, que no hubiera rutas, que no hubiera industria. Es casi imposible en la actualidad, ¿no? En esta zona, sí. Por eso se valora mucho la miel que es producida en el arco noroeste de Córdoba. ¿San Marcos Sierra? Sí, desde Villa Dolores para arriba, ¿sí? Hasta más allá de San Marcos Sierra. Porque al haber monte nativo y no haber agricultura, no haber feedlot y ese tipo de industria, la apicultura tiene ese plus. Y de hecho, esta asociación de apicultores está trabajando en la denominación de origen geográfico de sus mieles, porque eso a la hora de comercializar le da un valor agregado. Es como una certificación que van a tener del origen de donde se produce y le da mucho valor agregado a su miel. Ahora, recordemos que toda esa zona tiene su bosque nativo, digamos, todavía en pie, porque ha habido una lucha importante por parte de las poblaciones, ¿no? Para que esto ocurra así, para la preservación. Y que hay que seguir teniéndola en pie en la lucha, porque... Por supuesto. Sabemos que los capitales económicos están todo el tiempo pujando por ganar ese terreno para el cultivo. De todas formas, permíteme aclarar, si bien nosotros no nos acompaña el entorno para hacer miel orgánico, sí estamos trabajando mucho en esto de que el apicultor empiece a tomar conciencia de lo que usa, que por un lado deja residuos en la miel y por otro lado ya no está siendo efectivo estos tratamientos, los bichitos, digamos, han creado resistencia, así que tampoco les está resultando. Entonces, los estamos educando y concientizando para que empiecen a trabajar en forma, por lo menos desde lo que aplican, que sea orgánico. Bien, les agradezco muchísimo. Una última muy breve. ¿Dónde va a poder comprar la gente la miel en la Semana de la Miel? Hoy vamos a estar el sábado en la Plaza Central de Río Cuarto con otros apicultores compartiendo el espacio de la plaza desde las 10, 10 y media de la mañana hasta 13, 14 horas. El sábado. El sábado. Bien. Va a haber degustación y venta no solamente de los productos de la universidad, sino de varios apicultores. Bueno, gracias. Están todos invitados entonces. Obviamente. Gracias, como siempre, por venir, por acercarnos, por acercarse y compartir toda esta información y contribuir al aprendizaje de todos. Gracias a ustedes por venir a ustedes.